Guatemala, guión ante la crisis que se registra en la región por el exodo masivo de migrantes, el presidente Enrique Peña Nieto demandó a quienes por la pobreza y la exclusión han decidió salir de sus países de origen a respetar las leyes y reglamentos para mantener el orden público de las naciones que los acogen. El primer mandatario hizo referencia a los dos éxodos que afectan a la región. El sur, la salida masiva de venezolanos, y en el centro norte la presencia de la caravana migrante de hondureños, Peña Nieto hizo un llamado a que todas naciones de Iberoamérica se unan al Pacto Mundial para una migración ordenada y regular, que será firmada dentro de en un mes en Marruecos, y actuar en apego a sus principios, objetivos y compromisos. Por su parte, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, pidió al gobierno de Donald Trump que de ser necesario mantener el orden en su frontera, esto se haga de conformidad al derecho internacional, velando por los derechos humanos de los migrantes.